Estamos frente al McDonald's, que está ubicado frente al obelisco justamente, punto importante de encuentro, de reunión, de tanta gente. Y bueno, nos encontramos con esta marcha, esta manifestación de chicos protestando contra la flotación animal en el Día Internacional del Veganismo, justamente. Acá nos encontramos con uno de los chicos que participan. ¿Qué tal? ¿El motivo de la marcha? ¿Cómo estás? Sí, por el Día Mundial del Veganismo nos juntamos varias asociaciones que luchan por la liberación animal. Y bueno, nos reunimos acá para protestar y para visibilizar lo que pasa con los animales no humanos, que es una locura. A nivel mundial es una locura. Mueren alrededor de 5.000 animales por segundo en todo el mundo. Y bueno, nos juntamos varias asociaciones que activamos en varios lados. En Buenos Aires, en La Plata, en varios lados. Te iba a preguntar justamente, ¿quiénes son los que participan en esta marcha, en este encuentro y que fueron convocados por redes sociales? Sí, somos varias asociaciones. Anonymous for the Boilers, una asociación mundial. Animal Save también y otro tipo de asociaciones. Todas con el mismo fin, la liberación animal. ¿Por qué acá frente al McDonald's? No, la marcha arrancó en Plaza de Mayo y terminó en el obelisco. Protestamos en algunos lugares representativos de la tortura animal, como son McDonald's o Burger King o Mostaza, que son representativos. ¿Va la pena decir que el reclamo no es contra quienes consumen carne, sino contra las multinacionales en este caso? No, no, no. El reclamo es contra todas las personas que favorecen la tortura animal. El último legón de la cadena sería la persona que consume, porque sin esa persona las multinacionales no existirían y no matarían animales. Así que tratamos de concientizar más que nada, no acusar ni nada, al consumidor. Nada más. Ahora, claro, lo que te quería consultar, ¿cómo continúa esto? ¿Van a seguir realizándose este tipo de encuentros, este tipo de manifestaciones? Sí, se hacen algunas manifestaciones durante el año y después cada grupo activa en su modo de activar, visibilizando en la calle, haciendo cursos, haciendo activismo en lugares, públicos, privados, cada uno en su modo de activar, que son diferentes y variados. ¿Cada vez más gente, cada vez más chicos participan de estos encuentros? Cada vez más gente, la comparación de cantidad de gente del año pasado con este es impresionante, más o menos 10 veces más. Y bueno, se nota en todos lados que cada vez hay más opciones veganas, el veganismo ya está difundido, mucha más gente ya sabe lo que es, y bueno, buscamos expandirlo hasta la total realización del veganismo, que sería que todo el mundo sea vegano. Para finalizar, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Cómo se está aportando la policía, la fuerza de seguridad? Y la fuerza de seguridad, siempre hay alguno que trata de generar problemas, o sea, nosotros somos asociaciones pacíficas, pero bueno, siempre protestando, tratan de defender al que tiene el poder. Y bueno, siempre surge algo, algún incidente, no pasó nada mayores, pero bueno, golpean a algunos chicos y bueno, eso lo repudiamos como siempre. Es otro tipo de hostigamiento y de presión, de torturas, digamos. Lo último que te pregunto, ¿qué le dirías a la gente que se encuentra con estas manifestaciones, con este tipo de carteles, con estas actividades? ¿Qué le diría a la gente que quizás está descolocada con esto? Bueno, le diría que traten de despertar y ponerse en el lugar de los animales no humanos que sienten y sufren de una manera increíble. Que nosotros también estuvimos como ellos, estuvimos mucho tiempo dormidos y por algún video, por alguien que nos comentó, despertamos. Y es algo tan fácil de llevar y te sentís tan bien porque respetas a todos los seres. Y es lo que el ser humano tiene compasión, es el sentimiento, la cualidad y la virtud más grande del ser humano, la compasión. Y la compasión que tiene cuando ve una persona sufrir, cuando ve un perro sufrir, nosotros la llevamos al resto de los animales. Porque una vaca, una gallina, un cerdo sienten igual que nosotros, que un perro, que un gato. Entonces tratamos de hacer ver eso, que la gente se dé cuenta, porque nosotros fuimos ellos también. Y estuvimos dormidos y nunca nos dimos cuenta hasta que algún día despertamos. Y bueno, tratamos de lograr eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.